Comienza el Programa de Verificación Vehicular Voluntaria en Hidalgo Esta semana comenzó el Programa de Verificación Vehicular Voluntaria en 10 centros de la entidad, informó la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, Mónica Patricia Mixtega Trejo. A través del esquema, los automovilistas podrán verificar sus unidades en los establecimientos de revisión que se encuentran en operación y obtener el holograma correspondiente al segundo semestre de octubre a diciembre de 2022. Los ciudadanos podrán solicitar los hologramas 001 y 02, siempre y cuando cumplan con los requisitos.